Hola amigos, un saludo muy cordial, nuevamente su amigo de Atmosfera, el gaming te envuelve. El día de hoy, como ya es costumbre, cada día jueves les traigo la solución de los partidos clave históricos, o llamados comúnmente de marquesinas. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, que le des like, que compartas y por supuesto que comentes. Eso ayudará muchísimo a traer más contenido. Ahora sí, iniciemos. Vamos a empezar con este partido, o este desafío. Kashima Handlers vs FC Tokio. Veamos rápidamente entonces lo que nos piden. Nos dicen mínimo un jugador de Japón, mínimo de ligas en plantilla 3, 10 jugadores de oro, mínimo 2 jugadores únicos, una química de 75 y 11 jugadores. No nos piden valoración. Al completar este desafío nos darán un sobre de jugadores Electro Prime. Así que veamos rápidamente. En portería tenemos a Mateña, portero, él es de Alemania. Como defensa central tenemos a Udo Kai, él también es alemán. Como también defensa central tenemos a Kedira. Como nuestro tercer defensa central tenemos a Kadar. Bueno, aquí pueden colocar cualquier otro jugador que sea defensa central. Como MI tenemos a Ito. Tenemos que colocar un japonés. Hemos puesto a él. Como MC tenemos al señor Arslan. Él también es alemán. Como MC tenemos a Zerlar. Como MD tenemos al señor Walshmit. Disculpen ahí la pronunciación, pero son nombres muy difíciles. Como SDD tenemos al señor Klaus. Como delantero tenemos a Terode. También él es alemán. Y como SDI, semidelantero izquierdo, tenemos al señor Podolski. Estos son los 11 jugadores de este desafío. Vamos rápidamente al segundo desafío. Que es el Colonia vs. Monchenladbach. Los requisitos son mínimo un jugador del Colonia o de Monchenladbach. Mínimo dos jugadores de la Bundesliga. Mínimo cinco jugadores del mismo país. Mínimo dos jugadores únicos. Valoración 77, química 75 y 11 jugadores. Al completar este desafío, nos darán un sobre pequeño de jugadores oro únicos. Y en portería tenemos al señor Belfodil. Él es de la liga alemana. Como lateral derecho tenemos a Moisander. Como defensor central tenemos a Udo Kai nuevamente. Como defensa central también tenemos al señor Stambouli. Tenemos a Gunter como nuestro lateral izquierdo. Como MC tenemos a Cerdar nuevamente. A Vittencourt como nuestro MCD. A Rahman como MI. Tenemos a Klaus como extremo derecho. Como semi delantero tenemos al señor Córdoba. Tenemos a Embolo como extremo izquierdo. Él es delantero centro, pero lo hemos puesto como extremo izquierdo. Y automáticamente nos da la química y todos los requisitos que nos pide. Estará listo para entregar. El tercer desafío de creación de plantilla es Mónaco ante Marsella. Los requisitos son mínimo jugador de estos dos equipos. Mínimo tres jugadores de la liga One. Clubes máximo en plantillas cuatro. Dos jugadores únicos. Valoración de 78. Química de 80. Y 11 jugadores en plantilla. Al completar este desafío, tendremos una mezcla de jugadores únicos. En portería, tendremos al señor Mendy. 750 monedas. Como lateral derecho, tenemos al señor Aguilar. Tenemos a Morel como defensa central. Tenemos a Tomás también como defensa central. Como lateral izquierdo, tenemos a Heron. A Ciprian como nuestro MD. Como MCD tenemos a Ansonci. A Bacayoko también como el siguiente MCD. Como MD, perdón, MI tenemos al señor Ounas. Como delantero, tenemos a Slimani. Y como el segundo delantero, tenemos a Santa María. Nos vamos rápidamente con el cuarto desafío de creación de plantilla, que es Barcelona ante Valencia. Los requisitos son un jugador de Barcelona, un jugador de Valencia, tres jugadores del mismo club, tres jugadores únicos, valoración de 80 y química de 80. Al completar este desafío, tenemos un sobre de jugadores oro premio. Rápidamente, en portería tenemos a Pacheco. Como lateral derecho, tenemos a Alex Vidal. Como defensa central, tenemos a Cabrera. También tenemos a Calero como defensa central. Antunes como lateral izquierdo. Como MCD tenemos a Dani García. Perdón, como MC, a Dani García. Carlos Soler, jugador del Valencia. Como MD. MCO tenemos a Muñahín. El siguiente MCO es Miquel San José. Vitolo como MI y Braithwaite como delantero centro. Y automáticamente, este desafío ya está completado para entregarlo. Bueno gente, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan y denle like para más contenido. Hasta la próxima.